Domingo, a partir de las 13 horas se define la Vuelta, y podrás disfrutar de la llegada en vivo por la pantalla de BTV, se corre la décima etapa Cardona-Montevideo, Vuelta Ciclista 2015, domingo desde las 13 horas en vivo por BTV. Presenta Claro, Habitab, Schneck, Ancap, UT, Banco República, SWAT.